Cuando se tiene un denominador para todo el primer miembro, y un denominador para todo el segundo miembro, en lugar de sacar mínimo común múltiplo, podemos pasar los denominadores al otro miembro a multiplicar. Este 2 que está dividiendo al segundo miembro, pasa al primer miembro a multiplicar. 2 por todo el primer miembro. Todo este polinomio que está dividiendo al primer miembro, pasa al segundo miembro a multiplicar al 3. 3 por todo el polinomio. Elimino paréntesis multiplicando. 2 por 3, 6x cuadrado, menos 2 por 5, 10x, más 2 por 2, 4. Hago lo mismo en el segundo miembro. 3 por 2 es 6x cuadrado, más 3 por 7, 21x, menos 3 por 5, 15. Todas las incógnitas tienen que venir al primer miembro. Se repite 6x cuadrado, más 6x cuadrado del segundo miembro, pasa al primer miembro como menos 6x cuadrado. Se repite menos 10x, y más 21x, pasa al primer miembro como menos 21x. Menos 15 se repite en el segundo miembro, y más 4 pasa al segundo miembro como menos 4. 6x cuadrado menos 6x cuadrado es 0. Menos 10x menos 21x, como son del mismo signo, se repite el signo y se suma, es 31x. Menos 15 menos 4 es menos 19, porque se repite el signo y se suma. Como la x es negativa, se multiplica por menos 1, para cambiar de signo. Menos por menos, más 31x, menos por menos, más 19. 31 pasa a dividir, y la respuesta es x igual a 19 sobre 31. Realice los siguientes ejercicios.